A darles a conocer lo que vamos a tener en septiembre, pero les vamos a dar un adelanto también de lo de octubre, porque los primeros días de octubre vamos a tener, vamos a tener muchísimos, muchísimos eventos en octubre, pero bueno, hay dos que nos interesan principalmente pues a nosotros como teatro nos interesan todos, pero estos son propios del teatro. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con las exhibiciones del National Theater. En esta ocasión vamos a tener Hathaway, que es donde abarcados pues, que también es una obra buenísima que ha estado premiada, que bueno, es que hemos recibido de lo bueno lo mejor, la verdad, y además con muy buena respuesta de la gente. Es totalmente gratis. Esto viene, ya como se los ha dicho, viene a través de vinculación, de vinculación de la Secretaría de Cultura Federal, pero, bueno, lo bajan ellos del Auditorio Nacional a través también de la Secretaría de Cultura del Estado. Y nosotros estamos muy contentos porque verdaderamente es un deleite poder tener oportunidad de ver estas obras de gran, de gran calidad, aquí con, bueno, la pantalla, ves como es enorme, además es que tiene un agua increíble y está totalmente titulada. Entonces, sí nos da muchísimo gusto saber que hemos tenido una gran respuesta y es totalmente gratis. El día de hoy lo tenemos a las 7 de la tarde. El miércoles 14 vamos a seguir con el segundo concierto del Festival Internacional del Pai Piano. Mil disculpas. Tenemos a Samara que viene a acompañarnos, que ella viene de la Universidad de András Allí, ya ahorita van a saber el por qué. Bienvenida a Samara. Mil perdonos por no presentarte antes. Vamos a seguir con el 12º Festival Internacional del Piano y en esta ocasión tenemos al maestro Fernando García Torres, que es un gran, gran maestro mexicano, pero tiene un currículum y una carrera impresionante. Además, bueno, va a ser un gusto tenerlo aquí porque trae un programa también increíble. Trae un programa precioso y, bueno, esperemos que siga la gente asistiendo. Estamos ya en nuestro 12º. Sabemos que es para un, pues, que es muy especializado el público para el piano, pero no hemos querido adoptar este proyecto por la calidad que tiene. Los mismos concertistas que realmente se están, están ellos uniéndose a este esfuerzo, porque es imposible que vayan a cobrar lo que cobran en cualquier otro lado por presentarse. Es así como, como que para ellos, ¿qué les diré? Un gusto poder estar en Torreón, lo hacen nomás en Monterrey y en Torreón, pero la cuestión es que ellos, el ciclo que se hace, cada año, son, por lo regular, amigos de John Lewis Story, hermano, amigos de Asoge Gallegos, o lo hacen a través de asociaciones y entonces de ninguna manera cobran lo que cobraría en cualquier otra parte donde se han presentado, ya sea con camaradas, con sinfonías, con orquestas o con recitales como ellos lo hacen aquí solos. Pero ellos mismos nos han dicho, no aborten ese proyecto. Es un proyecto que de verdad, qué bueno que lo tiene, que podemos venir a Torreón, que venimos a Monterrey, que es de México, y que podemos traer después lo que nosotros hacemos. Gente impresionante de un nivel increíble y con una sencillez enorme. Yo verdaderamente me quedo maravillada de la generosidad y de verdad la sencillez de cada uno de los que hemos tenido aquí. Entonces, yo sigo insistiendo porque bueno, me dicen, digo, cada año digo, bueno, ya no, ya no vamos a traer la gente, después no quieren responder como debe de ser, pero yo sigo insistiendo también y gracias a Bellas Artes que nos sigue apoyando con esto. Si no, sería imposible poder sostener porque sería un riesgo para la operación del teatro, ¿verdad? El poder sostener el festival, pero Bellas Artes nos hace ese favor de ayudarnos a sostener este festival que es de un gran, gran nivel. Bueno, vamos a seguir. El jueves 22 tenemos, dentro también del National Theater, tenemos a Coriolano, la obra de Coriolano que también es una gran obra. Les digo, 10 cada 15 días y vamos a terminar, creo que hasta diciembre termina, Pati, o en noviembre. En noviembre, termina en noviembre, sí, cierto. Bueno, aquí tenemos, aquí les puso Pati el viernes 23, va a haber una proyección bien en la cine, recuerdan pues este festival que hace Santoyo y eso. Esto es únicamente para ustedes, para los medios, creo que es la presentación de la película con que va a abrir el penacín, pero les va a hacer una proyección nada más a los medios. Entonces, bueno, no me tocaba ni decirlo, pero sí quise hacer la aclaración porque esta no va a ser abierta al público. Es única y exclusivamente para los medios. Tengo entendido, así me lo explicaba. Y luego viene, viene este, que no tenemos confirmado al actor o a la actriz de quieres que te lo lea otra vez. Este es el proyecto de fomento a la lectura que hacemos con Bellas Artes. Pero están tratando de decirnos pues quién puede ser o si no, porque también hay el peligro de que lo, de que lo cancele. Por falta de, de, de presupuesto. ¿Ya? Bueno, bueno, esperemos. Entonces, ¿qué están? Bueno, ya sé qué vaya a pasar. Ya, ya nos dijeron, ¿verdad? Que el presupuesto del año que entra, a ver cómo nos vamos a acomodar. Pero, pero bueno, andan viendo a ver qué se puede hacer. Entonces, no nos dijeron que estaban adoptados, pero, pero que había el peligro. Luego tenemos, bueno, vamos a seguir con, con las presentaciones de los, de los de New York Jazz, de Old Center, de que bueno, eso ha sido un éxito. Un éxito, es un proyecto que ha tenido un gran éxito. Este, eh, Gildad Gert Setman, él es, eh, guitarrista. Y me comentaba, me comentaba, es el, el que trae el grupo, pues. Y me comentaba, la productora que estuvo aquí con, con, con el anterior concierto, con el anterior concierto, sí, presentación, me dijo, vas a ver, les va a dar, va, es una sorpresa enorme, porque tiene un estilo muy especial. Vas, va a como cortar, este, con, con todo lo que han visto ahorita, pero se van a quedar verdaderamente impresionados con, con Gildad. El que sigue, el que continúa, me dijo, para ella, me dijo, es el mejor grupo que viene. El que viene después de Gildad. Y, y este, bueno, ya les digo, eso ha tenido un éxito completo. Ojalá que el municipio lo siguiera subsidiando, porque está dificilísimo que alguien lo pueda, este, sostener, como son del primerísimo nivel. Y está totalmente subsidiado, bueno, no totalmente, pero está muy subsidiado por el ayuntamiento, ¿verdad? Entonces, este, el miércoles, hasta aquí, bueno, luego tenemos aquí un concierto de gaitas de la Secretaría de Cultura el viernes 30, que no sabemos, este, ahorita todavía no nos dan toda la información que estuvimos preguntando, pero, este, no nos dieron la hora por confirmar, no sabemos exactamente qué grupo de gaitas. Estuvimos hablando con tres gentes de la Secretaría de Cultura y, 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 y ninguno de los senos pudo dar la información porque no eran los encargados del evento, no eran los responsables del evento. Pero, ahí está, el viernes 30, sí sabemos que se va a llevar a cabo, por supuesto que va a ser totalmente gratis, pero, en cuanto tengamos, Pati, la información, se tú se las haces llegar completa. Yo les voy a hablar de lo de la compañía de danza del día, del 5, y del festival, dijo, y también de lo de la ópera, para luego dejarnos con Samara que les hable de, del evento que vamos a llevar, es, este, ¿cuánto va a ser? El 29 de septiembre. Ah, claro, aquí está lo del 29 de septiembre. Pero me voy a adelantar para ir a darme una vuelta, pues, a mi tanto, al cabildo, a ver qué va, qué va a suceder, siquiera para hacerme presente un rato. Pero, bueno, vamos a traer el día 5 de octubre, vamos a traer la obra, la compañía nacional de danza, viene la compañía nacional de danza, de bellas artes, viene con un estreno que tuvieron ellos en julio con un gran éxito, que es Blancañez. Por primera vez nos traemos, bueno, no es, no es cierto, por primera vez no, ya no la pasimos con lo de Cricri, con el homenaje a Cricri. Pero, en esa opción, bueno, ya teníamos dos o tres años trayéndonos una gala, pero ahora vamos a volver a traer a la compañía, con todo lo que representa, van a estar 47 gentes, traerlas desde México. Nomás imagínense los puros boletos de vio lo que nos cuesta, ¿verdad? Trae 47 gentes, pero lo hacemos con un gusto enorme, enorme. Es Blancañez, es una puesta de escena bellísima, es para toda la familia, y viene, bueno, la coreografía es increíble, el vestuario es increíble, la producción también, la escenografía, y bueno, estamos haciendo este enorme, enorme esfuerzo, pero de lo mismo, de las artes detrás de nosotros, ayudándonos y apoyándonos para que lo tengamos en torno. Igualmente, el costo es un costo en el que estamos nada más, este, ahora sí que, que, de lo que se invierte, recuperamos el 50%, pero no nos interesa. Para eso está el que nos ha dado Martínez, y está para toda la familia. Es, va a ser una belleza de, 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 esto y esto sí quiero que me ayude mucho a, a, a promocionarlo. Y, ¿cuánto se le tiene? 250 pesos, y 150 pesos en galería. Ya la galería está numerada también, recuerden, ¿verdad? Que ya no es general, es, es una galería numerada. Y, y vamos a iniciar en octubre 8, con la temporada del, del MED de Nueva York, ahí tienen, ya tienen todo el programa, vamos a tener varios, varias producciones nuevas, vienen, van a repetir, vamos a repetir, con dos, Rusalca, y repite también Eugene, con Eugene, que fue con la que abrimos aquí, este proyecto, pero él también es una obra bellísima. Yo qué bueno que viene otra vez, porque, me acuerdo que al principio no lo pudimos ver, porque no acabábamos, no acabábamos de, 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 de hacer la conexión con el satélite, y bueno, y se nos fue un poco el, el principio, pero muy, muy poco. De todos modos vamos a empezar con Cristana Isolda, que tiene 5 horas con 15 minutos de duración, Cristana Isolda, y, y este, y va a empezar a las 11 de la mañana. Entonces, tenemos, acuérdense, una, una plática previa con Miguel Ángel, que ha sido un éxito también, casi toda la gente, casi toda la gente que asiste al, a la obra, llega con anticipación 45 minutos antes para escuchar en el delante, porque les da una, les, les abre, pues, a, a, a poder gozar en grande la obra. Y bueno, ustedes ahí van a ver el programa, que es un programa muy, 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 muy bonito también, y empezamos, iniciamos, nuevamente, vamos a repetir, para los jóvenes, para los muchachos estudiantes, con un precio especialísimo de 50 dólares, que es, de verdad, somos los que pongamos más baratos en toda la República, para esto. Luego, ¿qué otra cosa? Bueno, el sábado 15 ya iniciamos con el Festival Coagulense, Julio Torre. Ah, también vamos a tener aquí una, de lo de Felacine, vamos a tener, este, el 24 va a ser la clausura aquí con, con, va a ser con, con elfombra roja y todo, verdad, también, bueno.